Háblenos del impacto global que se espera que tenga este acuerdo. Sí, este acuerdo, como usted bien lo ha mencionado, es un acuerdo que podríamos decir histórico. No solamente comprende la formación, la posibilidad de formación de áreas marinas protegidas, que en el caso de Latinoamérica potenciaría lo que pudieran ser corredores de protección en Centroamérica, del lado del Pacífico, como también de Perú y Chile en la protección del conjunto de la cordillera de Nazca. Sino también incluye aspectos relacionados con la contaminación, estudios de impacto ambientales, restricciones en la minería de alta mar, en aguas profundas, que es una preocupación importante, como también que es un elemento siempre de tensión en estas negociaciones globales, la equidad entre el norte y el sur, respecto a los beneficios de los recursos genéticos que aquí se encuentran. En ese sentido, creemos que es bastante más completo y complementa aún insuficientes organismos regionales de ordenamiento pesquero, como el que existe en el Pacífico Sur, que se enfoca sobre determinadas especies específicamente y que no tiene resultados que todos esperan. Señor Suero, de acuerdo con la ONG de Protección Marina Mission Blue, América Latina es la región que va a la cabeza de la creación de áreas marinas protegidas. ¿Qué cambiará para la región con este acuerdo? Creemos que eso va a posibilitar, como mencionaba, por ejemplo, la formación de un área marina protegida en alta mar, que incluya el conjunto de la cordillera de Nazca. Esta cordillera está presente a lo largo de varios miles de kilómetros, y varios de ellos están fuera de las jurisdicciones, tanto de Perú y de Chile, y que posibilitaría entonces la conformación de un corredor de esa naturaleza con importantes contribuciones respecto a la protección de especies que son ahora explotadas de manera intensa, como es el calamar gigante, principalmente flotas extranjeras, fuera de países ribereños, como también del jurel, que es una de las especies que la Europea del Pacífico Sur regula. Igualmente, refuerza los procesos que ya se han estado realizando para poder incluir desde Galapagos hasta Costa Rica un corredor también de protección marina que creemos que se potenciarán con este acuerdo. Bueno, ¿qué sigue ahora? ¿De quiénes depende que este pacto se ponga en marcha y que además funcione? En primer lugar, que los países lo suscriban. Hay un número determinado de países que necesitan que lo suscriban para que entren en vigencia. Ya lo que queda son procesos administrativos propiamente para que el acuerdo esté listo y sea firmado. No por los países, en el caso en particular del Perú también tiene que ser ratificado. En el Congreso, cada país tendrá su proceso y de esa manera puede contar prontamente con un acuerdo, con un instrumento vinculante como es el que ha acordado esta instancia, esta conferencia intergubernamental.